La fabricación de tuberías y de tanques, porque pues ya teníamos nosotros toda la infraestructura para hacerlo, ¿cierto? Entonces, en Colaminas empezamos a construir tanques y tuberías y corte del ambiente, pues ya era como los tres servicios que nosotros ofrecíamos. Entonces, el servicio, pues la calidad de Colaminas siempre ha sido muy buena, siempre nos hemos destacado, por eso los productos de Colaminas son de una calidad óptima y eso se dio a conocer muy rápidamente, entonces cuando se dio a conocer la fabricación de tuberías y todo eso, la gente empezó a pedir ya otro tipo de servicios como la fabricación de tanques, ¿cierto? Pues porque ya de un tubo a un tanque falta la tapa solamente, ¿me entiendes? O sea, tú tienes un tubo, te pones la tapa y ya tienes un tanque, entonces por presión como del mercado, la gente ya nos decía, bueno, necesito un tanque, entonces Colaminas, pues compramos la primera prensa de impacto y una rebordeadora, la prensa pues es la que le da la forma de esta etapa y la rebordeadora es la que le da la pestaña y empezamos a hacer tanques, tubos y corte de láminas, ya cambiamos por aquí como hacer el portafolio del producto. Y los tanques de alta presión se volvieron más o menos como la especialidad de la compañía, ¿cierto? Cuando ya pues Colaminas logró esto, con el pasar de los años ya ahí, bueno, esto lo que le he contado son tres años, ya lo que le voy a contar son veinte, con el pasar de 20 de estos años Colaminas se especializó y nos volvimos pues muy conocidos a nivel regional, entonces Valle nos, de empresas muy grandes, nos pedían tanques de alta presión, inclusive yo pues tengo entendido que atrás de contratista hay tanques de los otros de Nicometrol y empresas muy grandes pues que ya se las vamos a mencionar y durante esos años Colaminas empezó a adquirir una pues más maquinaria, compramos una prensa, compramos plasma, o sea empezamos todo lo que era, toda la maquinaria que nosotros necesitábamos para poder darle soluciones a las necesidades específicas y metamecánicas de nuestros clientes, porque Colaminas se ha destacado por eso, los clientes siempre llegan con algo que tú no consigues en el mercado, por ejemplo, si tú necesitas, en el mercado hay frías de diez pulgadas, de veinte pulgadas, de treinta pulgadas, ¡Gracias!